Creí en mirar, en tu sonrisa, que me ibas a querer Piense a encontrar, la fe perdida, creo que me equivoqué No puedo más, esta esperanza, no se cansa de esperar Y creo mirar, en cada ingrata, toda su felicidad No debes preocuparte, está loco el corazón Escrever en todas partes, que lo miran con amor Yo sé que no lo sabías, como lo ibas a saber Si mi mente es la culpable, que de ti me enamoré Perdón No puedo más, esta esperanza, no se cansa de esperar Y creo mirar, en cada ingrata, toda su felicidad Tú no debes preocuparte, está loco el corazón Pues se ven todas partes, que lo miran con amor Y así que no lo sabías, como lo ibas a saber Si mi mente es la culpable, que de ti me enamoré Perdón 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 Gracias por ver el video